Bienvenidos a Rony Analiza. Como ustedes saben, la dictadura sindical que Evo Morales utiliza para dominar a todos los sindicatos que alguna vez han formado o forman parte del movimiento al socialismo, está logrando enfrentamientos en Bolivia. Lamentablemente eso es una decisión personal de Evo Morales, porque él tiene la capacidad de movilizar a ciertos sindicatos, ya sea por prebendas, por pagos económicos en efectivo, por promesas o dádivas a futuro. Pero todo esto configura lo que conocemos como dictadura sindical. Y esta dictadura sindical no solamente le quita la libertad y la independencia a los sindicatos, sino que además ahora está provocando enfrentamientos directos contra los ciudadanos, especialmente en las ciudades. Vamos a ver por qué decimos que Evo Morales es un dictador, un dictador sindical. Veamos. Más atrás, escucho de algunos exigentes de la central obrera boliviana, ya hablan de independencia de clase, independencia sindical. Para mí, independencia sindical es la doctrina imperial. En la lucha antiimperialista, yo digo a veces, los obreros originarios y campesinos en los sectores sociales nos hemos organizado, a veces por reivindicaciones, a veces para una lucha ideológica, política, programática, ante el patrón privado y ante el patrón de Estado. Y donde tenemos presidentes antiimperialistas no hay patrón de Estado, pero donde hay presidentes proimperialistas, procapitalistas, hay un patrón de Estado. Yo digo, ¿cómo mis compañeros, compañeros sindicalistas pueden ser proimperialistas, procapitalistas? No entiendo, esa es nuestra diferencia. Por principio, por una cuestión de naturalidad, los movimientos sociales sindicalistas somos antiimperialistas. Eso no está en debate. Pero también en Bolivia quiero decirles, no hemos roto esa doctrina imperial. Antes, ¿qué nos decían en Bolivia? Nos decían, el sindicato no puede hacer política. Sindicatos aparte, políticas aparte. Por favor, señor, quiero preguntarle, ¿cómo es que se da su llegada a Cochabamba? ¿Quién los, les dice que vengan acá? Bueno, eso nos dice nuestro presidente, ¿no? El de transporte y tienen que ir, sí o sí, si no van a ir, tres mil, multas van a pagar. Y si no van, entonces nosotros no ganamos tres mil bolivianos un día. Apenso yo gano setenta o cincuenta bolivianos al día. Y he trabajado con otro, ¿no? Y eso, si no vengo, eso me pueden cortar tres meses y no me dejan trabajar. Entonces nos vemos obligados, ¿no? Así nos hace, y así también nos ha dicho pacíficamente van a marchar, no van a ir ni a pelear, nada. Y nosotros que estaban marchando pacíficamente, ahí se metieron un grupo de Amnuska adelante del otro barrio del otro calle, llegando, claro, estaban tapados sus cestos con trapos, así, sus caras, y ya empezaron a pelear, a golpear por nuestro adelante. Así venían ahí pacificados, policías también, metieron gas, ¿no? Hasta así, así. Nunca hemos pensado que iba a llegar a ese lugar. A ese... ¿Sabe usted de otras personas que han venido obligados por amenaza? Yo creo que casi todos se han venido así, ¿no? Una gran mayoría aseguró que es por amenaza. Eso es. ¿Cuánto tiempo viven en esta situación de ser amenazados por no acatarlo del sindicato? Bueno, yo estoy afiliado desde casi cuatro meses, así no me podría decir, trabajando, no, no, no pensaba bien. En la línea había sido pues casi obligado, no habían sido, ¿no? Si no haces nada, así o sí tienes que ir, ¿no? Pelejan, que no pelees, igual te llevan. ¿Y qué pasa si usted no paga a esos tres mil bolivianos de multa? No, no dejan, no dejan trabajar. Mi multa no dejan trabajar. Prácticamente le pueden hasta quitar el vehículo. Sí. ¿Más o menos en qué momento se sumaron los jóvenes encapuchados y con palos? Casi hemos venido unos 100, 500 meses y ahí han aparecido en la calle. ¿A la altura de Sacaba, más o menos? No, no, no se lo he hecho para ver en el centro. No sacaba. Se le sacaba, han venido otros de sindicato. Disculpe, señora, ¿cómo es que usted llega a Cochabamba? ¿Quién les dice que vengan a Cochabamba? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Yo he entrado tres semanas todavía, no me he tenido tanto tiempo todavía. Y de ahí nos ha alzado, tienen que salir obligatorios las categorías, todos somos humanos. Vamos a entrar con marcha pacífica nos ha dicho. En ese momento nos hemos salido de Cochabamba a Cochabamba de Czarzán, donde se habrán reunido, no sé cómo, pero nos ha obligado para que salgamos a marchar pacíficamente. No hemos traído los palos, nada. Y hemos llegado aquí a Cochabamba, este, ¿qué se llama? Parada Chapari. Y de ahí nos hemos empezado a las nueve a marchar pacíficamente. A nadie no le hemos golpeado, a nadie no le hemos criticado. Tranquilo hemos entrado. A nadie no le hemos lanzado. Tranquilo estaba marchando. Y uno nomás ha empezado a hacer gritos en adelante, Cochabamba, ha levantado, no sé. No sabía dónde escaparía. Es exacto, yo con mi hermano hemos venido. Y no me he dado cuenta, yo también, como yo no sé, como ovejita nomás ahí, uno nomás, sin comer de la manita, sin desahonar. Así hemos venido y nos hemos marchado. Y no sabíamos que nos iba a ocurrir estas cosas. ¿Usted ha venido igual obligada por amenazas a Cochabamba? Sí. ¿Cuál es la amenaza? Tres mil multas tienen que pagar, nos ha dicho. Si no van, tienen que pagar obligatorio. Si no, no van a vender. ¿Tres mil? Ajá. ¿Tres mil? Tres mil. Si no pagas los tres mil bolivianos de multa, ¿qué haces? No tienes que vender, tienes que salirte del mercado. Pero yo como, ¿de dónde voy a sacar yo tanto siempre? Tantas platales. Apenas yo gano 100 pesos para mi hija. Así le he dicho. Y se sabe, allá al trópico vivimos nosotros. Él los mueva en las noches. Y también quiero saludar a nuestros hermanos que están a nivel nacional, que están en bloqueos, que están luchando, que están golpeando. A ellos también un saludo cordial. El Dios que bendiga a ellos también. También quiero saludar a Potosí, donde nuestros hermanos, una valenciana, nos ha demostrado a ellos también un saludo y Dios que bendiga a ellos. Donde nosotros, este gobierno Evo Morales, durante más de 10 años, nos ha manejado como a los pueblos indígenas, como a su rebaño. Donde ellos han obligado a levantar la mano, levantar la mano a portar trapos azules, obligando a levantar la mano en todos sus actos. Y también ha utilizado nuestra bifala, nuestros símbolos ancestrales, porque la bifala representa a todos los bolivianos de Bolivia. Mientras, el gobierno ha utilizado, no solo eso, sino también ha utilizado nuestros principios, valores que tenemos a mayoría, a mayoría, a mayoría, utilizando esos principios, esos valores, ha hecho grandes corrupciones. Eso es molesto para nosotros. Y también, también, le decimos, le aclaramos, aquí, nosotros, los pueblos indígenas originarios, no somos los rebaños del gobierno de Evo Morales. Y además, tenemos dignidad. Donde nosotros, los pueblos indígenas originarios, no vivimos del Estado, tampoco ni de la política. Nosotros vivimos con nuestro trabajo, con nuestro sacrificio, con nuestro solote, nuestro frente, para sostener nuestra familia. Abuso. Donde nuestros pueblos indígenas originarios han sido abusados por parte de este gobierno, nuestros hermanos de las Tierras Bajas, allá, la Tariquía, han sido reprimidos. Como las policías han sido golpeados, en su propio territorio. Y también han sido quemados nuestros hermanos, allá, en las Tierras Bajas, la Chiquitanía. Con un proyecto de ley, también han sido quemados la ampliación de frontera de agrícola. Como se nota, los animales calcinados, medio ambiente contaminado, afectando a toda flora ufana, fauna. Y también nuestros hermanos de la Nación Jara Jara han comenzado pasando por Potosí, para llegar a La Paz, un mes y más, perdiendo los días. ¿Cómo se ha hecho la burla este gobierno? En esos días, perdiendo, nada no hemos logrado. Nada no se ha conseguido. Así nos hace este gobierno. Y ahora dice, mi indígena, mi voto. Esa es mentira. Señora, usted me decía que ya no hay confianza de estar allá. ¿Por qué? Porque ya no respeta, pues, ni este gobierno. Todo nos masacra. Las guaguas, mujeres, nos escondemos dentro del monte. Medianoche, no estamos recogiéndonos. Por ese motivo, nos hemos escapado. Las guaguas ya están traumadas. Ya no hay ni escuelita, siquiera ya, normalmente. Cualquier rato viene. Nos desmasacran cualquier... Ni siquiera no tienen armas. Así siquiera lo... Mienten todo. Mentira maneja este gobierno. Pero no nos vamos a... Nosotros no nos vamos a rendir. Nos vamos a seguir... Sigue luchando. Bien. ¿No hay garantías para dejar las guaguas adentro? No hay como, no hay como, señorita. Tienen que manejar sus guaguas. Tenemos que traer. Por ese motivo, nos hemos trasladado a todo guaguay. Todo nos hemos... Que radiquen las cocales. En las casas también así dejaremos animalcitos. Teníamos gallinitas, canchitos. Algunos tienen. Todo así, aburritos, abandonados. Le hemos dejado y así vacío está. Y ahora van a llevar al fallecido. Sí, y vamos a retornar lunes. Lo que piden es... Como verán, Evo Morales domina, ordena y castiga a aquellos campesinos que no están de acuerdo a la ideología que él tiene. Con eso se configura, por supuesto, la falta de libertad que tienen las personas en las áreas rurales, en el campo boliviano. Es por eso que el fraude electoral se ha perfeccionado especialmente en esos lugares. Y es por eso que Evo Morales se mantiene firme en su dictadura sindical que ahora ordena el enfrentamiento directo contra los ciudadanos bolivianos democráticos, especialmente en la ciudad. Eso es todo por el video de hoy. No se olviden dejarle me gusta al video para que pueda ser más difundido. De igual manera, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario para poder realizar un debate permanente. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Rony Analiza.